Nada más, cuando Alejandro Vandebrul le devolvía a su hogar, a la casa de la ex esposa de él aquí en Chaca de Coria, a su hija, bueno, fue notificado y detenido por la policía aeroportuaria, la PSA, que es la que tiene la custodia de Laura Muñoz cotidianamente todos los días. Esos mismos efectivos de la custodia de Laura Muñoz fueron los que se acercaron, lo tuvieron un minuto ahí esperando y después adentro de la camioneta, donde esperaron instrucciones e inmediatamente lo notificaron de que tenía que acompañarlos, bajó de la camioneta, subieron al patrullero, un vehículo de la especialidad aeroportuaria de acá, de Mendoza, y ahora en este momento está siendo trasladado desde aquí, de esta zona de Luján de Cuyo, de Chaca de Coria, hasta el centro, seguramente a un lugar de detención donde seguramente va a haber más novedades. Así que esto está pasando en este momento, el momento que realmente ha sorprendido, después que se ha conocido esta notificación de que salía la captura internacional de Alejandro Valdembrulé en toda la Argentina. Alejandro, claro, estaban buscando a través de Interpol, estaban buscando a Valdembrulé a partir de que el juez uruguayo pida la captura. Contame cómo ha sido la situación, cómo es el lugar, qué es esto de Chaca de Coria, dónde queda. Bueno, Chaca de Coria es un lugar suburbano, a Mendoza, que está como unos 20 kilómetros aproximadamente. Esta es la casa donde vive Laura Muñoz con sus hijos. ¿Y él estaba ahí? No, él vino, él tenía el régimen de visita y tenía una hora determinada para traer a su hija. Y en esa hora determinada la trajo y en ese momento, después que entrega la hija, digamos, que la nena pasa a manos y a la custodia de Laura Muñoz, ahí se acerca un efectivo y le dice que espere un minutito, que querían hablar con él y ahí inmediatamente hacen la consulta. Mientras tanto estaban haciendo la consulta por celular y ahí en ese instante es que... Claro, claro, lo hacen a esperar un poquito, confirman esta información y ahí nomás, bueno, lo detienen, ¿no? ¿Él no pone resistencia, digamos? No, ninguna, ninguna, absolutamente. Estuvo muy tranquilo y inmediatamente eran tres efectivos nada más. Tres efectivos. Sí, tres efectivos. ¿De la policía de Mendoza o...? Es la policía aeroportuaria. Aeroportuaria. Sí, sí, y claro, que funciona principalmente en el aeropuerto, en la PCA, que funciona en el aeropuerto, en Plumerillo. Sí. Bueno, son los que tienen la custodia de Laura Muñoz y entonces ahora en este momento estamos como yendo a la ciudad capital. A la ciudad capital. ¿Dónde lo trasladarían a él? ¿Se sabe? Inés, no, me cambio yo estoy... Alejandro, ¿me escuchás? Eso es lo que te estoy diciendo. Claro, ¿dónde los llevarían a Banderbruele? Y en principio, nosotros el único lugar que conocemos de ser de la PCA de Mendoza es el aeropuerto de Plumerillo. Así que pensamos, nosotros vamos atrás del móvil policial. Ah, bueno. Claro. Y pensamos que lo van a llevar para allá. Digamos, ¿es un móvil policial? ¿Estaría seguramente secundado por la gente de Interpol? Lo que pasa es que Interpol puede pedirle a las fuerzas de seguridad, como por ejemplo Gendarmería, la misma PCA o la Policía Federal o la Policía de la Provincia de Mendoza puede pedir ayuda o colaboración. Y entonces los efectivos de acá han hecho la consulta y le han ordenado que lo detenga. Claro, digamos que no se ha ocultado este hombre, porque se decía que estaba en un spa ahí en la localidad de Maipú, en Mendoza, y la policía lo sigue hasta a la casa de su exmujer para ir a visitar a sus hijos. Es decir, él sabía que lo estaban buscando porque el pedido de captura se conoció hace 3, 4 horas aproximadamente. Yo le pregunté varias veces insistentemente si él se iba a entregar y él prefirió no responder. De todas formas, él tenía ese régimen de visita para su hija que estaba con su hija y se cumplió como estaba establecido. Y bueno, eso pasó, la hora tope que tenía él era las 21 horas, bueno, él cumplió eso y en ese momento cuando los mismos efectivos, como te digo, que no son otros efectivos, son los mismos efectivos que hacen la custodia, se acercaron y hizo toda esta consulta y ahora lo están trasladando en un vehículo de la PCA, así con luce identificado y todo lo demás, lo están trasladando hacia la ciudad.